El Noticiómetro El Noticiómetro El Noticiómetro Gracias, gracias. ¿Qué me da prueba, señor? Gracias, gracias. Un poquito. Gracias. Gracias. No hagas esos movimientos sexy que yo me desbarato. No, vi que la situación está complicada. Estamos como... Falcamos para los dos arcos. Todavía está un poco indecisible. No hay budito, no hay budito, por si acaso. El hombre no fuma. Me dijeron que le dicen al alacrán. ¿A mí al alacrán por qué? Porque se defiende con la cola. Estuviendo aquí para mí es un tirote. Dime lo que quieras. Dime lo que quieras. Cuidado. La verdad que para nosotros es un gusto tenerte con nosotros. No, para mí también es un gusto. Es la segunda vez que estoy acá. Javier, yo le voy a pedir a los chicos de la producción, a la parte técnica, si bajan un poquito largo. Creo que tiene frío, ¿no? Sí. ¿Tiene frío o no? Señor... No, no. No, no. No, no. Ahora sí, ahora sí. Al contrario, al contrario. ¿Estamos bien? No, no, sí estamos perfectamente bien. Nosotros estamos debidosos realmente de verte en nuestro programa. Siempre veíamos combates, te veíamos... Estabas incluso de capitán. Claro, yo eres capitán del equipo rojo. El equipo de mi dormitorio tuvo un póster puño ahí. Ah, sí. No me quieras... En el baño me dijeron que lo tienen. No, en el baño no. En el baño tengo otro. En el baño... En el baño tienes el de Zumba. Bien. Estamos con las preguntas... Para Julián Zuki. Esto está complicado. Pero, este... ¿No está la maquilladora? ¿No se ha despeinado un poquito? No, está bien, si quiere. A mí me dijeron que usted me quería peinar, pero para adentro. No, no, no. No, no, no. No, no. Son agradurías, por favor. Ah, son cosas que se comentan por ahí. Un caballero de un periodista muy serio, realmente. Claro. Voy a explicar rápidamente, Julián, de qué se trata del noticiómetro. A ver. Son siete preguntitas muy sencillas, muy fáciles. Ajá. Para medir tu coeficiente mental. Ah. Uy, estamos fregados. No me van a preguntar por el archipiélago o nada de eso. No, no, no. Ah, ok. Esa pregunta ya. Son muy fáciles esas preguntas. Gracias, gracias, loca. Pero, como siempre, hay preguntas que son fáciles. Ya son un poco, un poco no tanto. Usted es una pequeña trampita por ahí. Ah. Usted es una persona inteligente. Yo asumo el reto si estoy acá para responder. Lo que sea. Lo que sea. Lo que sea. Por cada respuesta mal contestada hay un castillo. Ok. Te sometes entonces a noticiómetro. Te someto a noticiómetro. Compuesto fuerte para Julián Zucchi. Bien. Espero salir en eso. Julián, dime tú, ¿inque de qué equipo eres? De independiente, lamentablemente. Pero bueno. Estamos... Que vas a la segunda. Estamos... Te vamos a Ol' Boy. Estamos atravesando una... Igual que Ol' Boy también está en segunda. Que es Ol' Boy, que es Ol' Boy. Claro. De Ol' Boy, por ejemplo. Son todos los chicos, ¿no? Ol' Boy. Hay que cantar esa canción que dice... Todos los chicos. Mira. Hay que cantar esa canción que dice... Oh, vamos a volver... A volver... A volver... A volver... Vamos a volver... Esa es la que la conoces nada más. No, no, no. Esa es la que no. Esa es la que no. Esa es la que no. Bien. El equipo del Boy, ese equipo pues de... De... Está en la segunda división. Sí, sí. Mucha traición acá los chalapos. Bien. Vamos a comenzar con el noticiómetro. Entonces Julián Zucchi. A ver. Música, maestro, pero pero molos. Ay. Ya estoy transpirando. Pregunta número uno. A ver. Julián Zucchi. Ya lo mencionamos. Es un querido actor modelo argentino que conquistó al público peruano. Nacía el capitán y que sacó campeón al equipo rojo en el programa combate. Ajá, así es. La pregunta es... ¿Quién es el actual capitán del equipo rojo? A. Viejo del Río. B. Zumba. C. Mari de Barre. Y D. Cristian Nariz de Toro Domíguez. Ya cumplen. Cinco segundos para contestar. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡Cuál es? ¡Cuál es! ¡Fantacino! ¡Ay! ¡Maldita la financiación! ¡Maldita la financiación! ¡Pero que no ha venido por nada más! ¡Ah! Tiempo cumplido, mi amor! Perdón. Tiempo cumplido, Julián. ¿Cuál es tu respuesta? Creo que apuesto por... Cristian Domínguez, vamos a ver si es cierto. ¡Voy a estar! ¡Fíjense! Gracias. No solamente es guapo, sino que también es inteligente. ¡Sí! ¡Oye! ¿Cómo no me vas a ver que es Cristian Domínguez? Para esto les pagan, ¿no? ¡Papárenme el ascensor! Vamos con la pregunta número dos para Julián. ¡Hormiga vieja! ¡Hormiga vieja! Dice. ¿Hormiga vieja por qué? En cuanto está por llegar al agujero se le cae el palito. Por favor, Julián. No me hagas que me ponga rojo. Que me ponga rojo, perdón. Vamos con la pregunta número dos. A ver. Julián Zucchi demostró ser un aguerrido y competitivo combatiente durante su permanencia en combate. Sin embargo, hace poco criticó a algunos excesos de este programa. ¿A qué exceso se refería, Julián? A. Excesiva violencia. B. Excesiva mañocería. C. Excesivos besos. C. Excesivos burles. C. Excesivos burles. Cinco segundos para contestar, Julián Zucchi. A. ¿Cuál es tu respuesta? Estamos entrando en un engaño complicado. En realidad, no hay que criticar. Dije que había dos amigos que no me gustó que habían estado un poco violentos. La respuesta A. Pero no hay que criticar. ¿Estás rajando? No estoy rajando. Al contrario, soy amigo de combate y soy. Y no tengo nada que criticar. Pero sí, es verdad que el periódico sacó esto, pero yo lo hablé mal. Todos te creemos que ya no va a ser. Créanme, es un combate bacán. Es un pejito lo que ha dicho tú y es el verdadero. Todos saben combate bacán, todos saben combate bacán. Pero luego, ¿sabés cuál es la respuesta del señor director? ¡Ya! ¡Muy bien! Pero fue un aporte y no fue una crítica, fue un aporte. No me gusta ver amigos míos peleándose nada más. ¡Claro, claro! ¡Rajón! ¡Rajón! ¡No te preocupes, no te preocupes! ¿Te están en brazos? ¡Ay no! ¡Está en blanca aunque sea de hombre! ¡Veo que se hace bien las uñas! ¡Veo que se hace bien! ¡Ahora te da lo mismo! ¡Dos preguntas hechas! ¡Dos preguntas bien contestadas! ¡Julián Zucke me dé eso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a ustedes! Pregunta número 3 del noticiómetro. Los iluminados ojos del color celeste de Julián seguramente lo ayudaron a conquistar el corazón de su novia Ida Slava. ¡Ah! Que por si acaso está acá con nosotros. ¡Ya! ¡Es mi cruz de fange! La respuesta es ¿de qué color son los... Perdón, la pregunta es ¿de qué color son los ojitos de Ida? A. Marrones. B. Rojos. C. Amarillos. Y D. Verdes. Tápale los ojos para que no copen. Tápale los ojos. ¡Ah! Si no va a copiar. Rojo podría ser. Hay animales que tienen color rojo. ¿Esto respuesta? No, no, no. Mi respuesta es... A. Marrones. Verdes. Verdes. Voy por una D. Verdes. Por si acaso el único que tiene ojos rojos es el Wispon. ¡Ah! ¿Qué? Los ojitos para afuera dicen. Es verde. Vamos a ver si es cierto. ¡Pregunta 40! Una... ¿Cómo la conozco? ¿Cómo la conozco? La conozco. Bien. Si yo quisiera comprobar esto, Ida, por favor. Vamos a ver si es cierto. Ida. Un segundo, nada más. Un segundo. Para probar. Una cortadita, por favor. Se enganchó. A ver si... A ver si... A ver si le... Se la acerté. Ida. Ida. Son... Lejano. Lejano. Son verdes. Son verdes, si... Son verdes. 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 Muchas gracias, Ida. Estos que quedan mucho, ¿no? Ahora, ahora me cuenca más tardecito. Si, va. Ahí está. Ahí está. Un solo día, no puede irle a dos. A uno, nada más. Ya. Claro. Hoy estamos con el chip de... de hombre. A ver. Si. Sabes que... Julián, yo te voy a decir una cosa. Yo no sé que le había visto a Ida. ¿No? No sé. No me conviene. Tú me deberías poner los ojos en otra persona. Ah, sí. Tal vez en tu mismo sexo, no sé. Lo que pasa es que... El... El... El bigote dicen que pincha. Ah. No, no. Hablando así, francamente, te felicito. Es una linda chista. Ah, gracias. Una belleza totalmente que... Te la llevas a Argentina, ¿no? No, no. Si. No, no. Te la llevo de visita a Argentina porque nos quedamos acá. Ah, o sea. Vos te quiero... Yo te felicito, hermano. Yo te felicito. Gracias. ¿Por qué? Yo te trataría mejor eso. ¿Sí? Yo te trataría mejor. Sí, sí, sí. Yo a la boca. Mejor. Si tengo dos pasajes argentinos, ¿a quién llevo? No. Yo te pongo los pasajes. Ah, sí. Ah, bueno. Chidá, tenemos un pasaje gratis. ¡Ja, ja, ja! ¡Porque el bigote es un bacanero! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! En la boca. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Pregunta número 4 para Julián Futi. A ver. Todos recordamos el incómodo altercado que Julián tuvo con nuestra campeona mundial de box y la malpartida. ¡Ja, ja, ja, ja! Que lo agarró de punto en una emisión de combate. ¿En qué categoría pugilística es campeona aquí la malpartida? Atención a las opciones. A. Pluma. D. Superpluma. C. Supervento. Y D. Categoría Choborra. ¿Cuál es tu respuesta? 5 segundos. Piénsalo bien, Julián Futi. Dios. Está difícil. ¿Cuál dice? ¿Cuál? La jota. La jota. La jota. ¡Ay! A ver. Yo voy por la A. Pluma. Categoría Pluma. Vamos a ver si es cierto. A ver. ¡Incorrecto! E. F. Categoría Super Pluma. ¿Qué hay modeling? Que perdían esta. A ver. Todos por dejar que me soplen. Y yo te sopló mal pues. Todo por dejar. A. F. Categoría Super Pluma. ¿Qué hay o qué? Mira mire está soplado mal... Sin más, al momento esta... Bueno, pero... Mira, pero sí, mira. Y me desoplenme usted la próxima. Claro, mira. Yo te soplo cuando lo tiras para ti. No, mira. ¿Qué hay o qué? Me... ¿Me la sopla? No, no, no. Algo te estaba mal, puñacito, mi amor, querida este amigo. es un castigo para ti esto es bueno para la barba pero el reto si tiene el escenario esto hay una opción hay otra opción también por supuesto le puede dar un piquito y también salvamos un piquito a quien? a mi a la ciudad si quiere le puede dar un piquito que castigo es ese pues por favor le puede dar un beso y dar un premio no, no, no se si voy a llegar con el bigote ese, prefiero comer el ají bueno por esta única vez porque me cae bien el piquito a quien va a hacer siempre son mi salvación lo siento acá adelante por favor yo hubiera preferido el ajo antes de que tú pero bueno si quieres que a quien va que a quien va ya 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 porque pero bueno pues quiero un piquito nada más ahora yo, ahora yo bueno, bueno ciérben los ojos cierren los ojos cierren los ojos ese es algo no, no por favor ya por favor como fue hacer no 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 ni su propia producción no vamos a agredir de esto por favor ¿Cómo es eso? Pero bigote con bigote, no. Bigote con bigote no funciona. El desengante. ¿Y qué es lo, Julián? Si me dijeron que también le decían ambulancia. ¿Qué? Porque lo llaman, vienen, lo abren detrás de la mente y se va diciendo... ¡Uh! Bueno, vamos con la pregunta número 5 para Julián Chupo. En la actualidad, dominar varios lenguajes puede ser una gran herramienta para el desarrollo profesional de las personas. ¿Tú hablas algo en qué idioma, Julián? Yo hablo argentino. Argentino y peruano hablo. Argentino y peruano. Un poco mexicano también. Bueno, nos da gusto que sepas algo de idioma porque vas a poder contestar esta pregunta. A ver. ¿Cuál es la última letra del alfabeto griego? A. Este es fácil. ¿Cuál es? A. Alfa. D. Beta. C. Omega. Y D. Z. ¿Cuál es la última letra del alfabeto griego? Cinco segundos para contestar. La Z no fue. La Z no es del alfabeto griego, pues. Por favor. Si me sopló mal la última vez. ¿Qué voy a hacer? A ver. Voy por la Omega. Por C. A ver. Por la C Omega, dice. Vamos a ver. ¡Sí! ¡Sí! Por respuesta correcta. ¡Mulá! 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 Por favor, a su jaula, a las 12 de la suelta, pues, por favor. Bien, muy bien, muy bien, muy feliz, realmente, ¿eh? No, solamente dos preguntas, Julián. No había presupuesto para alguien cuerdo en la producción, ¿no? Bien, estamos con la cierta pregunta. Por favor, no digas. Métale a su jaula, por favor, y dele una mano en plátanos. ¡Vamos, Julián! ¡Que te vean! ¡Que te vean! ¡Que te vean! ¡Ahí está! ¡Que te vean! ¡Aroquín de Chigiao! ¡Ya que pasé, que te vean! Bien, vamos. La callejónera no deja sus raíces. Bien, vamos con la pregunta número 6, pero... ¡A ver! La República Argentina mantiene desde hace varias décadas una tensa situación territorial con Gran Bretaña. Ajá. Con la pertenencia de las Islas Malvinas. Exacto. ¿Qué nombre le da a los británicos a las Islas Malvinas? A. Farland. Ajá. B. Falkland. C. Farnland. Y de Disneyland. 5 segundos para contestar. Julián Cucchi. ¡Ay, ay, ay! Aquí el argentino sabe la respuesta de... ¡Ay, ay, ay! Eh... ¿Qué significa la respuesta, Julián? ¡Ay, ay! ¡Ay, playland par! ¡Ay, ay! ¡Ay, playland par! 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 ¡Ay, qué bien! ¡Vamos! Ojalá que solucione el problema de manera diplomática, de manera sin que haya derramamiento de sangre, el problema con la marvinas, que ya tiene muchos años. ¿Tú estudiaste, te llamaron al servicio militar en la época de la marvinas? Lamentablemente todavía no me habían ni creado todavía. Todavía no me habían puesto ni las semisignas, pero... Pero sí conozco, conozco de historia y es un tema difícil. Pero bueno, esperemos que se solucione, como muchas cosas. Pero acá estamos para divertirnos, ¿no? Vamos a hablar de estas cosas. Acá tenemos... Acá tenemos a La Loca, a todos, o sea, con todo este equipo que vamos a hacer. Bueno, muchachos, quiero, no, porque... ¡Y el rey! ¡A la Loca! ¡Ay! Porque si tú quieres, Julián, nosotros aquí en la operadora te podemos dar las marvinas. ¿Sí? Claro que sí. Acá en la avenida argentina están las marvinas también. ¡Ah, las marvinas! También en celulares, cámaras, todo lo que... Ahí entiendes. En el Callao está la avenida argentina también, está todo, claro. No, pero entiendes aquí, en la zona de Lima. ¡Ah, ok! ¿Y ahí la sacaron a ella, o no? De las Cucardas. De las Cucardas. Bueno, cariño, cariño, estoy perdón. Julián, estamos con la última pregunta del Noticiómetro. ¡Vamos! El apellido Funky. Sí, si respondo bien esta, el castigo es para usted. ¡Vamos! 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 Y me da miedo subir al famoso ascensor porque dice que se le cae. ¿Cómo que se le cae? ¿Se le cae a usted cuando sube al ascensor? No, no, no. Ahora vamos a comprobar. Nunca llega a subir. Ahora vamos a comprobar eso. Pregunta número 7. A ver. El apellido Funky tiene su origen en Italia. Ajá. ¿Quién es el actual presidente de la República de Italia? A. Silvio Berlusconi. B. Benito Mussolini. C. Giorgio Napolitano. Y D. Oscar Luias Calfaro. Cinco segundos para contestar. Es recontra fácilito. ¿Quién no sabe? Acá, acá. Puedo decir que el extrañado Guillermo Rosilgo sabe quién es el que sufre en la actual de Italia. Tiene muchos escándalos en el cima. ¡Vamos! 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 Pero pará, si me van a soplar que me soplen todas las mismas porque algunos me dicen que yo voy, miren que... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A que se lo pone la loca! ¡Chelace, Giorgio Napolitano! ¡Giorgio Napolitano! ¡Vamos a ver si es cierto! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Golores! 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 ¡Ah! ¡Está fácil! ¡Está fácil! ¡No! ¡Pero eso no vale! ¿Por qué? Porque mi edad te ha soplado ¡No! ¡No! ¡Pijón! 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 No seικό el castillo, pero también el castillo es para la cuidad por soplar No, no. Senón, vamos al famoso A ver,잡ar A ver... ¡Aarcopa! ¡Ya! ¡Ya está! Para que el público para que el público vea cómo se someten al reto la gente del noticioso esto esto dicen esto dicen dicen en la selva que te va a calmar un poquito a ver a ver que lo pones que lo pones mi querida indese yo pásalo pásalo que tanto lloran mirá no no pero que tanto lloran mirá te felicito muchas gracias Julián Julián ha contestado 6 de las 7 realmente me des un aplauso le recuerdo en unas horas a las 5 de la mañana me despierto porque a las 6 estamos en Radio La Zona nos tienen que escuchar Zona Seria de 6 a 9 de la mañana en Radio La Zona es un éxito el programa yo me levanto todos los días me levanto contigo no hay chamba no hay chamba para ustedes yo no estoy buscando chamba yo me levanto para escuchar su voz en la mañana me levanto con el me he hecho pelicito realmente que ten que llegar a los éxitos muchas gracias muchas gracias Esta música quiere decir, amigos, atención, que ustedes pueden recibir la noticia en el último minuto. Con dicha salientiza para el estilo del noticioso. Lía Noti, al 3013, vamos a recibir la noticia al estilo del noticioso. Ya sabes, a facilito, ya sabes, a la noticia policial, a la política, a la deportiva, a la parándula. En Lía Noti, al 3013, que van a llegar rapidito, por siempre, al estilo del noticioso. ¡Genial! ¡No se los cueste! Me gusta porque el celular está en tan buen estado como usted. ¡No se los cueste! La verdad es que te agradecemos, porque esta noche estamos esperando el premio. ¡No se los cueste! ¡No se los cueste! ¡No se los cueste! ¡No se los cueste! Esperando un segundito. ¡No se los cueste! ¡No! ¡No! ¡Qué simpatiquísima esta pareja de Yidá y Julián! ¿Sabe qué? Me hace recordar a cuando Hernán y yo empezamos nuestra relación. ¡Aguanta, aguanta! ¿Cuál le empezamos? Siete rubios, el otro es marrón, me comió un marrón. ¡Éramos igualitos! ¡Igualitos! ¡Sí, es feo! ¡No se traen una foto! ¡Tomamos una pausa y ya regresamos con el congreso! ¡Maaaaa!